Oye, ahí afuera nos están buscando, nos quieren matar, nos matan de la risa, es México y España, Porta, Santa Rebe Nací para causar dolor como aguijón de abeja, para cerrarle los hijos a gente pendeja Y deja de mirarme con esa cara de idiota que entendemos que no entiendes el potencial de esta flota Y mi mente explota cual terrorista dirá que en este track vas a sentir como que escuchas a tu pack No soy barack pero vine a causar polémica, tu rap es loco, me lo cojo hasta con mímica Mi mente no se limita, a la tuya solo imita, a tu rap como termita, a la mía cual dinamita Y como te explico chico que en el micro no somos iguales, jamás podrás hacerlo como abundir morales Hacemos lo que no hacen varios, damos skills tanto en disco como en escenario, que esperas Porta Anda ve y diles los dejamos bajo tierra como mineros en Chile Ocupas más de 130 discos, para ganarle este par de obeliscos Puro veneno como la bella dona, jamás podrás parar los manduscados de la zona Ocupas más de 130 discos, para ganarle este par de obeliscos Puro veneno como la bella dona, jamás podrás parar los manduscados de la zona Si tengo el mic en mano ten cuidado, no soy de los que ladras, soy de los que te pega un bocado El rap es mi arma, mi alma y si en situ andas, perdido en el beat como en Dharma Desde Barna City hasta Sonora, México, casi al lado, pagan por mi cabeza, me apodan el más buscado Junto a mi colega Santa RM, créeme esto es crema, de eso trata el tema y sé que tú nos temes Me sale innato, por los míos mato, dices que me vendo claro, pero no voy a salir barato Tengo cara de no haber roto un plato en mi vida, pero las apariencias engañan, ya me lo decías Mido cada paso que doy con inteligencia, rap en su más pura esencia, esto es demencial Soy peligroso tú para mí cuando lleve inercia, no es una amenaza, tómatelo como una advertencia Ocupas más de 130 discos, para ganarle a este par de obeliscos Puro veneno, como la bella dona, jamás podrás parar los más buscados de la zona Ocupas más de 130 discos, para ganarle a este par de obeliscos Puro veneno, como la bella dona, jamás podrás parar los más buscados de la zona Los más buscados Dicen que los quieren matar La sella No importa México Santa RM España La sella La sella El La sella ¿Qué es la